No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitaran la luna habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio, qué historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, nosotros con el machismo, ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar Terminar, terminar Y si habitaran la luna habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio, qué historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Mujeres, que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas